Hablen de nuevo las puertas de la oportunidad, nuestra gente ya se alegra a Bogotá local. Cuando conocimos la convocatoria Es Cultura Local de Chapinero nos interesó presentarnos porque llevamos a cabo un festival hace tres años en la localidad con los teatros de la localidad. Generar y darle a Chapinero un teatro, un espacio cultural abierto para todo el mundo. Yo cogiendo a todos y no me apliqué alcohol. Son 40 millones, nosotros los vamos a invertir en reactivar el sector a través de la escuela del festival, haciendo alianzas con teatros de la localidad, con grupos de teatros de la localidad que tengan espectáculos cómicos. ¡Ay, entonces yo abrazo a otra! Es la posibilidad de decir aquí estamos y aquí está la cultura presente. Eso es lo más importante y que las políticas públicas sí funcionan. Entonces trabajamos en llave. ¿Para qué? Para generar una mejor Bogotá, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. ¡Ahora sí, no me diga esto! ¿Vale? ¡Ahora sí, no me diga esto!